¡Que venga el Shabón! ¡Sale! ¡Sale! ¡Pania! 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 ¡Billa! ¡Y por los siglos de los siglos! ¡Que venga! ¡Y que venga! ¡Noches Sonideras TV! ¡Ahora! ¡Pania! ¡Y hay que jugar! ¡El más odiado! ¡Y marcado finita por amor! ¡Y la hermosa Yagi! ¡Mapaldero de la 99! ¡Ventorio obrado naranjo! ¡Y los budas la maldita libertad! ¡La mamota Freddy! ¡Conocer la calle! ¡Nos contamos una organización! ¡Es en 2018! ¡Investigadores cabellosas! ¡La momencito! ¡La mole fuerte! ¡Bodiga espiribobo! ¡Pan el Mickey y Che verían el cielo! ¡Y todos los que pasaron! ¡Y llegó la negra Ronnie Mena! ¡Oye! ¡Pania! 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 ¡P ¡Gracias! 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 Mi cama me dijo Y ponte Rosario Porque vas a representar a todo tu barrio M.T.I.R. Chayatín y Levin Adeló El famoso Milamores Y la bella güera Milamores ¿Cómo la baila? ¡Manny! ¿Cómo la bota? ¡Sol! No somos culpables a Flaco Y dos de los chicos pueden ¡San Luis de Cuidado! ¡El famoso Marcino y Chalemayí Para no la cheste ¿Quién lo toca? El famoso Rico Y somos del Gis El Pequeno Rí Anguí Somos Perrida Y todos los seres Agua bendita, agua de Dios Bendito Pacito Roja es su capítulo Para el medio somos la bella Dani Martín, Emilio y Juan Para hoy el genito Allá en la chino La cumbia Amarece En la bella Rusia Y hago el sabor La negra roní Champacito gota La negra roní Baga roní Baga roní El rey de Gabón El rey de Scooby El jugo es mucho Estilo coño Choclo viejo Ese carocho Famoso monje Sabor Bagán Bagán El higiene San Matías Cocoyó Investigadores La banda que siempre reinará La chiquita bonita echando bola Para el chiquito Para el mi mamá O sea noble Orejitas de un diablo La mamá me viene y vamos a ver ¡Chao! Negra Roni Velas Negra Roni Velas El monayufre El monayufre La pollera Negra Roni Velas Una enano y una rosa En la mano diciendo Carina Corazón La pollera Con un ajo Con un arroz en la mano Que desde ambos Si no sabes lo que te amo ¡Famoso Cuacuá! ¡Chao! ¡Vaniga! ¡Ahora! ¡Ahora! Los niños de Grisalzac ¡Fome! De Cicla El loco ha salido ¡Fatia! El cielo tronzano La tierra está cerrada y morro Del infierno en tu cabina Del preciado El montón que sueños Todos los chicos sale de mí De penarios pocos pero locos Todos los tortillos 14 Para Boca Conte Coyoteca Pikachu Es mí Para el Duján de Alejandro Para el de Monqui Cucho Garza Chepito, Somón y Tim Y el Daldo Pocotero, Locos Y Cabana y Chabón Panía, 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 Pan Panía, Panía, Pan Panía, Pan... deixar Por los siglos de los siglos Que venga el sabor Ahora El famoso chicharón Y los buenos dulces con la beba flor Mi compadre en ruedas Los buenos dulces Y la más hermosa Mi linda Jessy Amor, amor, amor Para Donald de Momofa Famosos Cholunitas Producción en Lucero Y pigen Guadalupe Pigen en Tepeña Todos los niños desaparecidos Porque apenas acaban de llegar Todos mis carnales bodos El medio de cine Es el pibes y cator La melisa pasa siempre en barria La cocoyota Una cruz y un rosario Representar a todo mi barrio A vender otros sacados de la tinta El maldito velorio en la recente Es el pibes y cator Para llevarla donde quiera Para la donde quiera Para Moguel, Chambas, Caritas Mariana Para Herianita San Mateo, Guadalaj Los madrotes de San Mateo, Coyota Los chicos de la oscuridad Para el rey, su amor y quiesis La buena roba y quiesis Con la voz de ardilla En esa vida No hay nada de otra Nada más que tomar linchera Con una novena Buena Mis deliciados rinco Te Vasily El famoso borrego O chapaco y quiesis Si te vas Para Gelis Para Gelis Che Negra Lunif Las que Ya Negra Rundira Se Le libera Les 济 Cuamar forbid El ¡Suscríbete al canal!